Hola, bienvenidos a este episodio del podcast. Es nuestro cuarto episodio y en esta ocasión tenemos a alguien muy especial. Es un cineasta de Tijuana llamado José Paredes. José. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Pues tengo aquí mi cuestionario. Sí, ya vi. Ya me alarmé. A ver, a ver. Pues sí, ok. Creo que la primera pregunta sería como, ¿qué papel juega Tijuana en tus películas? Tijuana, no, es muy esencial el papel de Tijuana. Yo pienso que... Mis películas creo que son lo suficientemente universales para poderse contar en distintas partes de la ciudad, del mundo. O sea, lo que le pasa al personaje de mi película le puede pasar a alguien en Holanda, qué sé yo. Pero todos los alrededores y de la historia, todas las... Tijuana es muy esencial. Es como siempre... Siempre es algo que... Y no es algo que necesariamente lo haga consciente. Es algo que siempre, simplemente me nace hacer. Pues tengo esa constante necesidad de mostrar Tijuana. Y no lo hago tampoco para mostrar así como, ah, el lado bueno de Tijuana, porque nos muestran muy... No, para nada. Siempre es algo natural en mí, pues siempre... Siempre apreciar este... Así que el punto de vista urbano de la ciudad. Sí, de hecho creo que eso fue lo que más me llamó la atención de tu película, tu primer película. Para los que no saben, yo trabajé en una película con José. Él me dio la oportunidad en una de sus primeras películas de actuar. Yo había actuado, creo que como en cosas que había hecho yo, pero tú confiaste. Entonces, te agradezco eso. Sí, de hecho. Por ejemplo, para la primera película, ¿qué fue lo que te motivó a hacerla? Quería... Pues Daria quería hacer un largometraje, porque todos se paran... Todos se paniquean a la hora de pensar en hacer un largometraje. Con justa razón. Con justa razón. Por el presupuesto. Sí. Pero... Por el presupuesto es justa razón, pero muchos se paniqueaban en términos de la historia. De... Ay, no, ¿qué es un largometraje? No, o sea... Pero tan solo sentarse a escribirlo, como que... Notaba mucho que el punche se paniqueaba, no lo veían como muy... Algo muy a futuro, pues no lo veían a posibilidad. Lo cual a mí me parecía un poquito, pues... No sé si absurda sea la palabra, pero... Nomás... Inusual, digamos, porque todos crecimos viendo... Largometrajes. Todos crecimos viendo películas. Entonces, de hecho, yo me atrevo a decir que a veces es más fácil escribir un largo que escribir un corto. Porque en un corto ocupas condensar muchas cosas, pues... Comprimir, perdón. Bueno, lo mismo. Este, comprimir muchas cosas y en un largo, pues te das el tiempo. No sé, me es más fácil escribir un largometraje que un... Que un cortometraje. Entonces... Pero antes de hacer ese largometraje había hecho un documental. Se llama Séptimo en la Frontera, que habla sobre los quehaceres cinematográficos. Y tú no sales porque todavía no te conocía. De hecho, fue a través de ese documental y de tu blog que nos conocimos. Más que nada el blog. O sea, porque en aquella época... ¿2008, 2009? Sí, como en 2000, sí. O sea, en esos tiempos, pues la neta, o sea, redes sociales todavía no eran como ahorita. Entonces, como... Yo acá no tenía mucho en Tijuana, no me acuerdo ni exactamente cuándo llegué. Pero sí me acuerdo que ahí fue la primera parte donde empecé a empaparme como de cine. Dije, ah, ya he empezado a ubicar quiénes eran quienes, qué estaban haciendo. Y pues poco a poco, pues fuimos conociendo, ¿no? Y se me hizo muy interesante como la curiosidad de hacer una película. Y justo, lo que no te había dicho, que justo eso fue lo que me llamó la atención de tu guión. Que mostrabas una Tijuana que se veía normal. O sea, porque siempre en las historias de Tijuana es violencia. Siempre es como... Cuestiones como bien oscuras a veces. Y pues es lo que tenemos en los medios. Pero no había visto como algo que fuera como conversaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Como situaciones... Exacto. Regulares, por así decirlo. No así, no muy locas. Y eso me llamó la atención. Sí, mon. Me llamó mucho la atención. ¿Qué opinas ahorita, por ejemplo, del cine de Netflix? Porque es algo que ya he hablado poco a poco. Ya siento como que es cine que nada más está en el fondo. O sea, como que son películas que salen de repente y que no les ponen mucha atención. Y ahí las tienes en el fondo. Las plataformas son muy importantes. Al menos en cuestión de nuestra... De donde estamos nosotros. Ya estás de aquí de Tijuana, ¿verdad? De hecho, Amazon Prime. Yo tengo Amazon Prime México. Y me gusta porque tiene mucha variedad de películas. Incluso mexicanas como tipo de las que hacemos nosotros, pues. Le dan mucha flexibilidad en ese sentido. Digo, uno quisiera, guau, que estuviera en las salas de cine, ¿no? Pero a veces... Pero pues es muy complicado tener ese tipo de distribución. En cambio, las plataformas están un poquito más accesibles. Yo he tenido el placer de... El privilegio de tener una... Dos de mis películas en Amazon Prime. Pero en Amazon Prime Estados Unidos, Amazon Prime México todavía no hemos logrado. Lo cual es muy raro porque yo no pensaría que Amazon Prime México fuera un poquito más flexible con proyectos independientes que Estados Unidos. Pero no es al revés. Estados Unidos durante la pandemia, en una película que hice llamada Mir, estuvo en Amazon Prime Estados Unidos. Entonces, estuvo suave eso, pero lo único malo es que la gente de México no la podía ver. Pues sí, yo lo quería llegar a la gente. Pero sí, cada vez... Yo como cineasta ya cada vez se me hace más... Se me hace como es la opción oficial para mí, para mis películas. Entonces, salas de cine no... Digo, no descarto. De hecho, me encantaría que estuviera... De hecho, mis películas han estado en cartelera aquí en el... En la sala Carlos Monsiváis aquí en el Centro Cultural Tijuana. Y está muy suave esa experiencia de tener su película en cartelera. Y también estuvo... Amir estuvo en el Media Arts Center allá en San Diego. Y está bien suave porque en IMDb. Accesé mientras estaba en cartelera y salen las funciones en IMDb. Me sentí como muy legítimo. Sí, yo pienso que son una buena opción. Pero como dices tú, pues... Tienes que saber o así que hacerles difusión o algo para que no se quede en el fondo. Como justo acabas de decir. Porque salen... Salen muchas. Y es que... Exacto. Creo que hay una... Pues es un efecto del Internet. Como que ya hay tantas plataformas. Y en estas plataformas a veces, pues, producen a grandes cantidades. Y de hecho justo estaba viendo un artículo que decía que las películas de Netflix... Algunas películas, no todas obviamente. Eran... Su mayor reto es el sueño de las personas. Sí, sí, sí. Entonces, y he escuchado que existe incluso ya el término, ¿no? Como de white noise, ¿no? Que tienes algo en white noise. Sí, sí, sí. En mi caso, white noise creo que sería como Seinfeld, por ejemplo. Sí, mojando y... Sí, mojando y... O dorme, queda así. Sí, sí, sí. Exacto, exacto. Sí, la bendición de las plataformas. Sí. De hecho, justamente te iba a hacer la pregunta de cómo fue el acercamiento con Amazon Prime. O sea, tú lo hiciste a través de un agente o con tu productor o tú directamente. En Estados Unidos, no. En Estados Unidos, digo, no es tan fácil como subir algo a YouTube tampoco. Pero sí requiere de... Si es mucho más flexible, pues lo subes y lo evalúan porque... Ahí no se ponen en plan de voy a ver si tu película es buena o más. No, no se ponen en ese plan. No les importa a ellos. Lo que sí quieren es si checan que no tenga una calidad tampoco de YouTube, pues... Claro, tiene que haber. Ajá, tiene que haber como... Ajá, exacto, ¿no? Y este... Y Amir fue durante la pandemia. Y la mandé y... Pero sí me mandaban alertas así como que... Falta esto o te equivocaste en esto. La más compleja fue que... Pues hace los subtítulos en SRT. Sí le ha tocado hacer eso. Es un largo y mis largos son de puro diálogo, ¿no? Entonces... Y me mandan una alerta que en uno de los diálogos me equivoqué con los timelines. Puse en vez de poner donde empieza, puse al revés. Pero no me decía cuál. Y es puro diálogo. Ahí estás, hombre. Entonces, sí. Me llevé la laptop. Me valió madre. Me llevé la laptop en mi trabajo. Y me puse fuera de la cámara. Ahí estaba. Y para acabarla de fregar que en los últimos 10 minutos es cuando descubrí... Ah, aquí está. Ya que pasé los otros 80 minutos de la película. Válgame, Dios. Bueno, ya lo arreglé. Entonces, después de una tras otra, tras otra... Ya no me contestaban y les escribí como que... Ey, ¿qué onda? Mandé esta película. ¿Por qué no me has dicho? Y me responden... Ah, sí, disculpa. Mañana me vas a dar en plataforma. Ok. Mañana. Mañana, ok. Y sí, dicho y dicho. El día después estaba y... Porque amigos o familiares de allá de San Diego me mandaban las fotos, ¿no? De... Eh, la estoy viendo aquí. La estoy viendo. Ahorita, hace unos meses subí Contratiempo, mi última película. Sin embargo, no me dieron la opción de que estuviera del catálogo. Solamente me dieron la opción de renta y compra. Sí, entonces... ¿Y qué precio quieres ponerle? Y le dije... Yo quería que estuviera gratis en la plataforma. Entonces, le bajé en renta como... Que, pues, de como 2.99. Entonces, que era... Y ya, y... Renta, pues, y... Para que la vean, pues, y... Y está suave eso. Pero en México... Tengo entendido que sí es más complejo. Sí requieres de un agente. Sí requieres de... Entonces, y ahorita estamos viendo... Estoy a través de un socio allá en Ciudad de México... Viendo la posibilidad de que estén en plataformas Contratiempo. Pero, repito, yo pensaría que fuera al revés. Sí. Bueno, igual esas... A veces están medio raras, ¿no? Esas como cuestiones legales de territorios. Porque no sé si has visto Tubi, por ejemplo. ¿Nunca has descargado la aplicación? No, no he descargado. Está curada en Estados Unidos. Ok. En México está medio limitado el contenido. Pero en la biblioteca que tiene de películas... Me gusta más que la biblioteca de Netflix. Que Netflix está padre. Pero siento que son... Que el enfoque es como muy comercial. Y esta Tubi tiene más... Y no están promocionando nada de esto, ¿eh? Sí, no. Ninguna plataforma está promocionando. Pásate la cámara. Sí, Tubi. Ándale. Póchate. Póchate. No. A tu sitio. De hecho, me la recomendó el Joy. Él me la recomendó. Y hay unas joyas así. Películas mexicanas de los 70. Hay películas de terror. Sí, sí, sí. Hay cosas de culto, pues. Y en Netflix no. O sea, como que siento que están siempre las mismas películas. Y sale contenido nuevo producido por Netflix. Pero no sé. Ya hasta tenemos una... La regla de los 15 minutos. O sea, si nos quieren los 15 minutos, no. Ya la quitas, Simón. Ya, sí. Sí, sí, sí. Sí, porque ya... Como que ya la pienso más. O sea, ya... Simón. Pienso más de... Ay, le voy a dedicar dos horas de mi vida a esto. Sí, no. Sí, ya el tiempo ya es más... Sí. Más importante para... Dormir, dormir. Sí, exactamente. Exactamente, exactamente. Sí, pues sí. Ok. ¿Cuál crees que haya sido el aprendizaje más grande que te dejó tu primer película? Buenos tiempos. Mi primera película fue muy divertido hacerla, este... Pero... O sea, uno como cineasta independiente siempre te topas con situaciones donde tienes que usar la creatividad para salirte de ese problema. Entonces, en esa película como que no me organicé muy bien pensando en esa ideología. Este... Entonces, yo creo que hubiera sido... Aprendí a que debo de ser más organizado. Porque sí... Pues tú te acuerdas. Sí, sí. Me acuerdo de algunas cosas. Sí, bueno. O sea, porque yo... Igual yo no estuve toda la producción. No, no estuviste toda la producción. Y me tocó estar en ciertos momentos claves. Y pues estábamos aprendiendo a hacer cine. Sí, sí. Rápicamente, ¿no? Exacto. Este... Como... No teníamos plan de rodaje. No teníamos... Yo solamente... Solamente yo en mi cabeza sabía qué hacernos grabar. Pues no lo discutía con... Creo que no... O con los actores creo que sí. Pero no con el resto de la producción. Pues... Y también confiando de que ya es una locación. Nomás este... Así les vamos a grabar aquí. Vamos a grabar acá. Pero sí se hizo muy... Relativamente a la brava. A la vez pienso que eso... Ayudó a captar como la esencia de la película. Este... Porque es una... Por si no la han visto. Trata de una reunión preparatoria. Dos años después de haber egresado. Es como una versión tijuanense de... No sé si Super Vat sea la mejor referencia. Pero... Pero porque no es tan asesorada con sexo. Ni con alcohol. Pero es más... Es más este... Es más Linklater el pedo. Por siempre me ha inspirado mucho en el spiritual Linklater. El director de cine. Y hay mucho diálogo en la película. Pues eso... Eso... Estoy seguro que sí te acuerdas. Y este... Pero lo que... Pero sí no... Muy a la brava. Era muy de que... En post lo arreglamos. I'll fix it in post. Never have to say it. O batallas el doble. Una vez hay una escena donde se quebra una botella. En la escena se quebra una botella de cerveza. Y este... Y pues se quebra. Y el logo queda por encima. Y se ve pues ahí Indio, ¿no? O Tecate. No creo que era. Y... Ay, se ve el logo. Y yo... En post. Y no. Y no. Y una de las... Una amiga mía. Una compañera. Dice... No, no, espera. Déjalo. Volteo ya. Ok. Ya. Ya quedó. Ya. Ya no se ve el logo. Pero me acuerdo que mi primer... Mi reacción inicial. En vez de voltear la botella. Fue en post. Ya quiero hacer escena. Simón. Simón. Ya quiero grabar. Y este... Y pagamos las consecuencias. Bueno, la pagó tanto yo como mi... Mi... Este... Mi productora, Álvaro Sendejas. Este... Porque él es el que se encargaba. Le tocó limpiar. Le limpia todo ese pedo. Y yo estaba como que hijo de tu chingada madre. Así miento a los... Simón. Pero sí. Hay una escena... Por ejemplo, hay una escena en la que... Una... Una actriz. Una muchacha le tapa los ojos a un amigo. Porque es una reunión de prepa. Y él para saber qué es. En vez de agarrarle. Trata de... Le hace así. Le hace así. Tratando de agarrarle la retaguardia a la muchacha. Y en la toma en la que... En la que hace esos. Atrás se ve... El guión. Porque no nos puso. Nos ocurrió quitar el guión. En post. Y en post la quitamos. Eso sí, no... Eso sí, este... Sí, sí. Es algo que aprendí allá no a hacer. Y ya en la siguiente película. En la de Amir. Ya no tuvimos esos. Tuvimos problemas. Porque siempre hay problemas. Como en contratiempo también. De hecho... Mi... Mi buen amigo ya mencioné. Álvaro Sendejas. Él subió como un tutorial de 15 minutos. De una escena de contratiempo. Donde estaba en el nopal. Pero por la... Era muy compleja la escena. Porque era un plano secuencia de 8 minutos. Pero era muy compleja. Que inevitablemente... Que se iban a ver cosas en la toma. Y la cámara está en movimiento. Se veía el boom. Ahí estábamos conscientes. Y... Y este... Ahí no fue por mala organización. Sino porque... Pues sí, la escena en sí estaba complicada. Ya. Pero no se compara con... Algo que se hubiera solucionado. Simplemente con darle la vuelta. La botella. Pues no. Sí. ¿Verdad? Entonces este... A veces cuando estás ahí. Y te das cuenta de esos elementos. Y como que te... Te empiezas a... Y le digo porque me ha pasado. Que dices... Uy, ¿por qué no volteé eso? Y es tanta la... Como la adrenalina ahí de... Sí, exacto. Cada segundo cuesta, ¿no? Exactamente. Cada segundo cuesta. Exactamente. Y te pasó algo bien... Bien, mamón. Este... Pues en ese plano secuencia pasas... Es en el lugar del nopal. Que ya no existe. Pero está en el lugar del nopal. Y están gente de extra ahí tomando café o... Y pues pasa el muchacho y... Y el boom pasó por arriba. Este... Y en uno de los extras se reflejó el boom. Se ve la línea. Le dije a Ligo a Sandrejas. Es un experto en animación. Este... Le digo... Oye, a veces... Mira, ¿ves eso lo que se ve? ¿Ves eso en el extra de aquí? Oh, sí. No puedes... No le puedes borrar eso. Y el árbol... ¿Quieres que lo borre? Sí, por favor. ¿Seguro? Sí. Ok, bueno, fine. Y así como que... Ok. Ya como el día después de los dos días después me dice... Ahí está. Y veo la toma. Borró al extra. En vez de borrar la sombra. Pues me dijiste que lo borrara. Oh, pero la sombra. Ah, no, pues borrar al extra. Oh, ok. Ok. Sí, sorry, güey. Sí, pues... Ay, perdón. Disculpa. No, ok. Bueno, pues ya lo dejamos. Y ya está rara la toma porque no se ve. Y después está... En el movimiento de la cámara, pero sí. No, y a veces esas cosas... O sea, tú porque sabes en el momento y a lo mejor como que te das cuenta, pero ya luego estás viendo la película y te das cuenta, ¿no? Porque son cosas que... Pues no sé, si te estás enfocando en esas cosas es que la película no está lo suficientemente interesante. Exactamente. Exactamente. Porque así pasa, ¿no? También en grandes producciones como The Matrix también hay errores de esos, ¿no? Entonces hay millones de dólares y cientos de personas trabajando en eso y se les van esas cosas. Si no se los vean nosotros, pues está difícil. Bueno, voy a ver lo de... Yo creo que publicamos ese video de cómo lo arregló. Creo que lo subimos la misma semana o semanas después de que pasó lo de Game of Thrones o esto de la taza de café. No lo sabía. Ah, salió una taza de café. Y en un vaso de café, Simón, en una cena. Y dices tú, güey, si cremos tronco, no me siento tan mal yo de meterla tan bien. No andamos tan mal. No estamos tan mal, le digo. Sí, pues, ok. Ya cubrimos lo de la distribución. Ahorita tocaste un punto muy interesante. Pues ya tienes... Pues ya esta es la... Es el tercer largometraje que haces, ¿no? Contratiempos, sí. Tercero, porque la faraona es cortometraje. Sí, así es. Ok. Ya has trabajado con actores y con no actores. Entonces, ¿cuál sería la mayor diferencia que... de trabajar con actores a con no actores? Lo que he notado es que los no actores reciben mucho apoyo de los sí actores en la escena. A mí él está protagonizada por alguien que no es actor, Jorge Guevara, pero tenía mucha carisma y tenía mucha seguridad a la hora de interpretar el papel. Me gustó mucho, sin embargo, actuó al lado de Lirio Carina, es una actriz de aquí de Tijuana. Pero tuvo las escenas más como íntimas, las tuvo con Tania Niebla, que tú y yo conocemos. Y él me dijo que Tania le ayudaba a actuar mejor, pues porque... No sé, como que hay algo que... en la escena, que la vimos a actores... Yo no sé si lo mismo pasó contigo y Mariana en buenos tiempos, pero tú tampoco no eras actor. Sí, no, yo estaba aterrorizado. Sí, no, yo estaba aterrorizado. Y el alcohol ayudó un poquito, porque pues era... Se te ven los ojos de la escena, todo arrojido. Pero sí, sí es bastante intenso, ¿no? O sea, pues estás como bien consciente, ¿no? De que hay una persona ahí con una cámara. Ahorita pues es diferente, ¿no? Es otro contexto. Estás platicando. Sí, exacto. Yo me acuerdo que tú fuiste muy natural, Miki... Miki Brijandes, que es... Producido conmigo a Mir y ahorita la nueva, la nueva que ando siendo. Este... Él me acuerdo que vivió una escena tuya con Mariana. Y eso creo que era su escena favorita de toda la película, porque... Y sí es cierto, porque... Tiene una escena, una dinámica muy suave, pues una química que no se siente actuado. O sea, entonces... Pero sí había diálogo, me acuerdo que sí había diálogo, pero encontraron la manera de hacerlo... Que se oyera casual, a pesar de que sí estaba escrito. Así que... Entonces... Eso es lo que descubro con los no actores, pues... Entonces... Y pues los no actores con los que he trabajado, tanto tú como Jorge Guevara... En la nueva no... Bueno, no es cierto, en la nueva hay una... En la nueva que hice... Este... Cuyo nombre todavía no mencionaré. Este... 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 En la nueva que hice agarró una actriz también... Eh... Que tiene un carisma increíble, se llama Andrea Moncayo... Sí, Moncayo... Moncayo, vale, güey... No me mates a Andrea... Este... Y es buenísima, o sea... Es buenísima... Y tienen... Hay gente que tiene un carisma de... Una naturalidad... Ya... 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 Ya en su... En su interpretación, en su personalidad, pues... Que hace... Yo siempre agarro ese tipo de actores... Ese tipo de no actores, pues... Que sí tengan, sí puedan... Pues Marcio también era igual... Igual que tú, pues tenían... A que Marcio... Eran muy distintos tú y Marcio, pues... Porque... No sé, tú eres un poco más razonable... O sea... Tu... Tu postura, sí... Y a Marcio era más reckless... Pero le servía, güey... Estaba muy chistoso... Entonces... Si... Si agarro a un acto... Por ejemplo... A... A... A Jorge Guevara... Que interpretó a mí en mi película... A él sí... A él sí le hice casting... Y este... Y... Pues... Me gustó mucho... Porque a ustedes no les hice casting... No... Quiero que tú se haces... No... No... Pues... De hecho es... Es como interesante saber eso... O sea... Porque... Yo no... Bueno, sí es cierto... Eh... Como que no tener... Background... Así de... Actuación... Pues... Como que actúas nada más como por instinto... ¿No? O como... Como... Pues por intuición... Y pues que sea... Ibero símil con la escena... ¿No? Que tenga sentido... Sí... Sí... Pero... Pero sí... Yo... Yo ya... Eh... Ya no he actuado mucho... Ya no... Te darás cuenta... Sí... Yo... Pues la última que te vi... Creo que fue en la de... Pues creo que fue en la de... Yancarlo... La de vecino... Pero luego te... Previo a eso te vi... Es una... Y existe un papel muy pequeño... La de... Creo que era la de... La de workers... La de workers... Sí... De empleado, ¿no? Sí... Como 20 segundos... Y yo... ¡Ah! Sergio... Mi familia igual así de que... ¡Ey! Teníamos en Netflix... Sí... Y así como... ¿Qué? ¿En cuál? Sí... Ah... Sí cierto... Tiene la de workers... Entonces tú te haces en algo... En algo últimamente que estén... Actuando o no... En las plataformas que salgas... O sea... En alguna película o así... No... No estoy... No... Ya... Eh... Pues no... No sé... No sé qué tanto... Eh... Me interese actuar... O sea... Sí... Me... Como que me... Me he clavado mucho más... Los últimos años en la escritura... O sea... En... En mejorar mi escritura... Y mejorar como mi... Pues técnicamente, ¿no? O sea... La fotografía... Y eso como que lo técnico me... Me gusta... Y ahorita pues estoy escribiendo... Entonces... Eh... Sí, sí que sabe... Eh... Pues sí... Actuar... Pues lo tengo como... Reservado para... Como cosas muy específicas... O sea... No... Me han ofrecido a actuar en algunas cosas... Pero que siempre... No conecto bien con el texto... O... O ya... Como que pues en realidad no tengo mucho tiempo... Sí... 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 Porque también... Eh... Respeto mucho el craft, ¿no? De la actuación... Y... Sí, desde luego... Y las personas que... Que estudian un tiempo para... Tener las herramientas... Desde luego... Y que son lo suficientemente bondadosos... Como para compartírtelas en la hora de la escena, ¿no? Sí, 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 sí... Como en este caso Mariana lo hizo conmigo... O Tania, debe haber dicho... Con Jorge... Sí... Eh... Sí, sí... Y de hecho también en el corto que te mostré... También Adolfo... Gracias... Eh... Sí, desde luego... Ok, vamos a dar una pequeña pausa... Porque ya pasó media hora... Ok, chido... ¿Cuál sería el... El cambio de hacer... La primera película a la segunda? ¿Qué es? ¿Cuál sería tu... Tu diagnóstico? Fue un cambio... De 180 grados... Completamente... A pesar... Yo ya trabajamos con DSLRs... Porque no te acuerdas... Que en buenos tiempos la hicimos con la Canon HV30... Sí, en una cámara de video que... Sí, mon... Que estaba bien... Estaba muy curada... Estaba... Es muy... El sensor estaba muy suave... Pero luego salieron... En el Inter... Que nos grabamos... Salieron las DSLRs... Y así como que... Ah, shit... Ya, ni DB, ¿no? Todavía... Ni DB... Sí, mon... No tengo los casetes... Y dije yo... Ay... Y salieron DSLRs... Que se veía con el campo de profundidad, güey... Entonces... Todo así como que... Ah... Bueno, ya empezamos así... Tenemos que acabarla así... Y así le acabamos la película... Y me gusta cómo se ve... Ah... Pero bueno... El punto es que... Para empezar eso... Es lo más básico, ¿no? En segundo lugar... En la historia... Porque en buenos tiempos... El motivo por el que salían muchos personajes... Era porque no quería... Hacer una película que dependiera... Solamente de uno o dos actores... Que tuviera que estar siempre... Todos los días de rodaje... No, lo hice de varios personajes... Para precisamente que... Oye... Me das dos días de tu tiempo... Simón... Ok... O tú tres días... Esto es... Me permitió... Pero en esta el reto era hacer algo... Ya quería contar una historia de un personaje solamente... Que decía... No... Amir... Y este... La grabamos... Con buenos tiempos... Había veces que duraba... Que grababa una escena en una semana... O sea... Y no había necesidad de... De grabar tan poquito... En una semana... Podría haber grabado más... Y me hubiera organizado... En buenos tiempos no... Por ejemplo... Es donde entró... Marla... Como productora... Que es la que me ayudó... Más o menos a... Me ayudó a organizar los tiempos... Para que... Fue un rodaje relativamente rápido... Digo relativamente... Porque seguíamos trabajando... Y seguíamos... Ellos seguían yendo a la escuela... De hecho una cura... Porque... Este... Venía ellos... Salía de trabajar... Y ya venía en camino... Para acabar de chingar... Trabajaba y hasta... ¿Cómo se llamaba? Pero trabajaba por lejitos... ¿No? Este... Y les llamaba siempre... En el freeway... ¡Ey! ¡Iván! Están ahí Simón... Ok... La cura era que siempre... Le pedían los mismos lentes... Un... Un close-up y un medium... Prepáramelo... Porque tenemos dos cámaras... Prepáramelos... Ok... Ya al punto donde le hablaba... Iván... Close-up y medium... Sí... Ok... Ya voy para allá... Entonces... Y es otra cosa que también me gustó mucho... Pues que ya había... Había más... Este... Más organización... Y a tal grado que podía hacer eso... Pues de que... Ellos estaban ya preparándose... Y yo no más bien... Yo venía del camino... Cosa que en buenos tiempos no... Porque en buenos tiempos yo era el que siempre andaba... Si yo llegaba primero... Y yo jalaba todos... Y a veces iba por algunos... Así... Entonces... Este... Simón... Entonces... Y otra cosa también muy importante... Que por primera vez trabajé con fotógrafo... Yo siempre dije que... Que yo no quería que nadie más grabara... La cámara... Porque solo yo... En buenos tiempos Simón... Yo decía la cámara... Este... ¿Por qué? Porque... Pasan cosas o movimientos... Que me gusta captar... Así como la espontaneidad... Y como no sé si te acuerdas... Muchos de los debates que surgían... Entonces era la formación de cine... Y los que tenían esa formación de cine... Por lo general era un cine... Que no... No había margen de improvisación... Era como muy... No sé... Muy demasiado organizado... Este... Demasiado controlado... Pues a mí me gustó un poco la libertad... Pero afortunadamente conocí a Iván... Iván Gómez... Que es el fotógrafo que hasta la fecha es mi fotógrafo... Y él es... Él tiene también los mismos instintos que yo tengo... En cuestión de... Cosas espontáneas que pasen... ¿Sabes? Ya sabe cómo me gusta... De las escenas... Ya llega al punto... A estas alturas ya no le digo mucho... No le doy muchas indicaciones así... Muy... Muy extremas pues... O sea... Porque él ya sabe... Ya tiene... Ya sabe... Ya sabe cómo... Me gusta escuchar raro eso... Pero... Ya sabe cómo me gustan las tomas... Y este... Y aparte que conocí a más gente... A Irving López... Que también todavía hasta la fecha colaboro... Perdón... Ya mencioné a Marla... Eh... Y pues... Marla ya no... Este... Eh... No... Ya... Desde entonces no... Nunca hemos... No hemos vuelto a trabajar juntos... Porque Marla... También está... Está ocupada y tal... Proyectos más del... TCC y así... Entonces este... Y este... No tiene tiempo para... Un cineasta independiente... Es cierto Marla... Pero... No... Si es cierto pero... No me aguito... No estoy aguitado... No hay pedo... Este... Pero Irving López... Este... Eh... Zendejas... También todavía colaboro con él... Yo que te hacen contratiempo... Sí mon... En esta última no... No colaboré con él... Eh... Porque no... No sé... Todo salió bien en la movie... Me... Me... Bueno si me ayudó con un pequeño... Unas fotos... Un background ahí de animación... Pero... Pero... Esta... Esta vez Álvaro no estuvo... Yo creo que es la que menos estaba involucrado esta vez... Y no me... No es por mal plan... Simplemente pues no... No... Así es... Ya es... Ándale... Sí mon... Aparte de que él también está con un proyecto... Suyo también... Entonces también se ocupa... Pero seguimos... Ya nos texteamos... Ayer... Eh cabrón... ¿Qué onda? Este... Pero sí... Ese fue el cambio muy drástico... Y... Y este... Y fue raro adaptarme... El primer... Las primeras semanas sí... Consiste que un día me fui a un bar... Estaba todo aguitado... Así como que... Ah... No tengo... Sentía que no tenía control... Porque... Lo cual es tonto... Porque sí tenía control... Pues soy el director... Pues entonces... Pero no estaba acostumbrado a que... Las cosas que usualmente yo me ocupaba... Pues ya está ocupando otra gente... Y este... Y a veces este... Y a veces surgían... Pero también surgen... Pues... Mientras más grandes sea el equipo... Surgen... No conflictos... Pero ciertas diferencias... Pues... Pero no en mal plan... Pues... No en mal plan... Sí... Pero... Ajá... Pero no... Nunca hubo su drama así... Mal pedo... Nomás así como que... Ciertas cosas... Y yo así como que... Cuando me cuestionaban... Así como que... Es malamente... ¿No? Porque pues... No te... No... Uno como director... No es perfecto... A veces uno de los directores se levantan cosas... Como dices tú... Pues como eso del... Las cosas... Te van cosas pues... Y a veces... Pues alguien que te aterrice... Pues... Pero en aquel entonces... Como apenas estaba haciéndolo... Yo lo veía como con cierta... Como a la defensiva... Y estaba todo aguitado... Hasta que hicieron casi un tipo... Intervention... Conmigo... El Mickey Guevara y la Marla... Así como que... Para este... Tienes que calmarte... Claro... Ok... Ok... Como ni ya... Pues... De hecho la Marla y yo nos odiamos el primer mes... Sí... Sí... Porque... Sí... No... 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 Pues ya después... Así como que... Ya nos... Nos acoplamos... Ya... Pero nada... Toda madre... Sí... La neta... Pues es... Yo sé lo difícil... Que es armar un buen equipo... Oh ya... Y una vez que armas un buen equipo... Te quieres soltarlo... Y... O también... Pues... Yo me siento... Eh... Identificado... ¿No? Por ser con el... Control 3... ¿Sienes directores? Sí... Sí... Ya... Ya... No puedes... Sí... Completamente... Exacto... Y... Y eso es lo que más... Creo que me ha... Como ayudado... Soltar... Como... Ya... Probablemente ya no... Voy a ser cámara... O probablemente ya no voy a actuar... O sea... Una o otra vez... Y... Y... Pues sí... Son diferentes resultados... La verdad... Sí... Yo sí he visto... Como avances... En algunas áreas... Por lo menos en mi caso... Como... Como productor... Ya me siento un poquito más... Confiado que antes... Sí... Creo que he producido cosas que... Igual no son cine... Pero... Pero han sido como... Complejas... Sí... Sí... Me imagino... Ya vas aprendiendo... Vas agarrando... Vas agarrando tablets... Ok... La faraona... Ah... Te iba a preguntar... ¿Dónde... Buenos tiempos se puede ver en alguna... En alguna plataforma? YouTube... YouTube... Ah... Perfecto... Voy a poner la... Ahí en la descripción... Para quien lo quiera ver... Amir... ¿Se puede ver en Amazon Prime Video... En Estados Unidos? ¿Verdad? Solamente se puede rentar ahorita... Ah... Lo puedes rentar... Sí... Porque ya... Lo de... Que estaba en el catálogo... Ah... Es otra cosa que no dije... Solamente por un año... Pero en Estados Unidos... Ok... Pues igual puedes instalar un VPN... Ándale un VPN... Y la renta es ahí... Por... Tres dolaritos... Sí... Pues... Contratiempo... Esa... Si está también... También... Para renta y compra... Ok... La faraona... A mí me... Me gusta mucha curiosidad... Porque sé que es un cortometraje... Uh-huh... Pero no sé... De qué se trata... En dónde se puede ver... En dónde se puede ver... En YouTube... En YouTube también... También, Simón... Cool... Pues... ¿Qué opinas de YouTube... Como un escaparate para... O sea... ¿Has tenido algún... Buen resultado... O qué te hace... En un lugar apropiado... Para un cortometraje? No... Yo pienso que sí... Yo pienso que sí... Porque más gente... Si quieres que más gente lo vea... YouTube es el espacio... O sea... Muchos los subimos en Vimeo... Que porque Vimeo la sube... Según... Según esto... Con mayor calidad... Pero pues... La gente no frecuenta Vimeo... Casi... O sea... Más bien somos nosotros... Los cineastros... O los... Audiovisuales... Los que interesan... Audiovisuales... Que frecuentan más esa... No... Amazon... Digo... YouTube es... Es la mejor plataforma... Para subir los cortometrajes... Digo... Ya que haya pasado su... Yo al menos que... Porque ahora que recuerdo... Creo que también... Amazon Prime allá en Estados Unidos... Deja que lo subas el corto... Pero no... No quise... Como batallé mucho con Amir... No quise... No quise batallar con... La Faraona... Y la subí... Durante la pandemia... Y este... Hice algo... Muy peculiar... Porque subí... Como es una... Es una leyenda tijuana... Eh... Pagué en... Facebook... Para que... Por siete días... Publicidad tipo... Le salieran... En así... Perfiles de... Y si hubo muchos views... De la película... Comentarios muy raros... O sea... Una... Una... Una señora que dijo ser maestra... Dijo que... Ay... Para que sacan... Pura mentira esto... No lo sacan para sacar feria... Y yo así como que... ¿Qué? Para empezar... Pues es una leyenda... O sea... La leyenda no son hechos... Sí... Este... Sí... No es... No es algo verídico... Lo de la que no... Que no lo es... Sí hubo una bailarina... Pero no... No lo de la decapitación... Eso no... Esa es la parte de la leyenda... Y segundo lugar... ¿Quién chingado está sacando dinero? O sea... Sí... ¿Quién? Y le respondí... Y no sé cómo estuvo... Que me di cuenta que era maestra... Y así como que... Señor así como que... ¿Qué escuela da clases? Para advertirles que... No diferencia entre un hecho... Y una leyenda... Pero... ¿Qué consejo le darías... A las nuevas generaciones de cineastas? Que hagan... Que hagan cortos... Que hagan cine... Pero no esperen que... Que el primer corto... O el segundo... Necesariamente los lleve a Morelia... O a... Canes... O a Sundance... Es que... Lo que veo con las nuevas... Nuevas generaciones... Tienen acceso a un equipo... Que nosotros no tuvimos... Tienen un conocimiento... Que nosotros no tuvimos... Porque a nosotros nos tocó... La fase de experimentar... Entonces este... Cámara de video... Pues ya ves buenos tiempos... Fue cámara de video... Este... Estos jóvenes... Tienen acceso a más equipos... O sea yo... Yo estoy asociado ahorita... Con unos jóvenes... Se llaman BCB Films... Este... El Alfredo... El Capi... El Orozco... Un saludo... Son unos jóvenes que... Tienen un... Un talento increíble pues... Y también morros... Entonces... Y este... Y... Ellos son la excepción... A lo que estoy diciendo... Pues porque... Ellos hacen sus cortos... Y si los mueven... Pero no... No esperan la gran cosa... Pero yo... Hay ciertos cineastas jóvenes... Con los que ya he platicado... Y muchos lo han hecho... Y que suave... Que su primer corto... Llegue a Monterrey... O algo así... Pues pero... Como que ya... Hacen los cortos en ese mindset... Y digo que nosotros... Nunca hicimos eso... Nunca... Nunca... Hicimos nuestros cortos... Con el mindset de irle... Ir muy alto pues... Entonces... Pero... Y el motivo... El consejo por el que doy de eso... Es porque... No de... Veo como cierta limitación... En cuestión de... Experimentar... De narrativas... Etcétera... Pues como que... Los siento muy limitados... Y... Y no este... Y no toman riesgos... Que pudieran tomar... Como cineastas... Entonces... El riesgo que nosotros tomamos... O sea... No tú... O sea... Nosotros siamos cortos... ¿A quién vamos a decepcionar? A nuestros maestros... No teníamos maestros... No fuimos a escuela de cine... Entonces... Aquí no vamos a decepcionar a nadie... No vamos a decepcionar... Entonces... Este... De acuerdo a un corto que hice en el... Dos mil... Siete... Se consideró como... Radicalón el corto... Porque... Era un corto de ficción... Pero... Así como... De veint... ¿Cuánto dura? Veintiocho minutos... Además cenizas quedan... Pero ocho minutos de ese corto... Es como fan footage... Y se convirtió así como... Como que... Como muy radical eso... ¿No? A escuelas de cine... Pues tienen la ventaja de que... Pues... No solo te enseñan... Sino que conoces a gente... Y eso es una bendición... ¿No? Pero si este... Lo que he notado yo... En los jóvenes de ahorita... Es de que... En algunos... No todos... En como... Ajá... Como esa... Limitante... ¿No? De... De expandir sus mentes... O sea... Go nuts... O sea... Go nuts... Se experimenta... Ahora es cuando... O sea... Ahorita que estás pensando... Ahora es cuando... O sea... Ya para más a futuro... Ya vas a saber que funciona... Que no... Y como experimentar... Ya con... Una película con presupuesto... Con apoyo de... No sé... CCC... CCC de Limcine... O algo así... Entonces... Básicamente es mi mayor consejo... A los cineastas... Que están ahorita... Comenzando... Ya... ¿Cómo... ¿Cómo... ¿Cómo cambió tu approach... Al cine... Después de ser papá? Mmm... Completamente... Voy a empezar... La película que hice... Después de ser papá... Bueno... La faraona... Pero... Después de ser papá... Fue contratiempo... Es una película que... De entre... Muchas cosas... También es sobre un papá... Y su hija... Dale mi hija... Exacto... Entonces... A mi hija le encantó... Participar... Fue una improvisación... Pero... Le gustó un chingo... Y se aguitó... De que la nueva... No le di papel... Simón... Pero... Reclamó... Reclamó... Simón... Sí... Ya para cerrar... ¿Qué depara para... José Párez... El futuro... Ahorita estamos en... Postproducción... De una... Mi último largometraje... Y un hombre... Me lo reservo... Por cuestiones... Digamos que por cuestiones... De publicidad... De difusión... Este... Pero... Esta última película que hice... La grabé en noviembre del... 2022... Y en enero del 2023... Dado de que no me puedo aventar... Todo el rodaje de Madrazo... Porque tengo mi day job... ¿No? Entonces... Pero puedo pedir una semana... Como por mes... Entonces... En noviembre pedí una semana... La echamos toda... En... En diciembre... Pues fueron los... Días estivos... Entonces ya... En enero retomamos... Esta última película... Fue la película... Este rodaje fue el más pacífico... Fue el más... Divertido... Fue el más... Paz... Paz mental... Donde... Todo salió bien... No hubo pedos... Y... Tengo la... El feeling de que es... De mis mejores películas... Si no es que es la mejor... Este último... Fue... Es así como que... Neta con esto me pudiera retirar... Y me retiraría así sonriendo... Digo... Ok wey... Pues tú... Acabé con un proyecto muy... Que me hizo muy feliz... La gente... No hubo drama... Así no hubo drama wey... Es de los actores increíbles... Los productores... Productores... Todo wey... Todo salió tan perfecto... Y la película hasta ahorita... Ah... Está saliendo... Está quedando muy bien... Que... Digo yo... No me gusta decir... Can't get any better in this... La verdad... Entonces quién sabe que me depare más... Después de eso... No... Pero por ahorita estoy enfocado en este proyecto... Que quiero que... Pues sea lo mejor que... Lo mejor que pueda hacer... Digo... Quién sabe... Digo... Quién sabe ahora sí en cuestión de... Festivales y esto... Quién sabe que vaya a pasar... ¿Verdad? Pero... Tengo... Tengo fe... Y eso es lo que... Ahí ando ahorita... Muy bien... Pues... Eh... Muchas gracias por... Estar aquí con nosotros... Y platicarnos... Y pues ponernos a guía... Y pues espero... Espero en algún futuro... Que caigas otra vez... A huevo... Y ya para que me platiques... Como... Todos... Más detalles de la película... A huevo... A huevo... Claro que sí... Y espero también que no sea tu última película... Que hagas otras películas... Porque creo que... Tu enfoque de Tijuana... Es... Es muy equilibrado... O sea... Porque siento que... Que sí son películas que... En las cuales... Tijuana... Es un personaje... Importante... Pero... Son temas universales... Que... Que sí hace... Sí... Sí conectas... Con ellos... Y... Pues creo que... Pues... Necesitamos más... Eh... Visiones de mexicanos... También... En contextos... Eh... Distintos... ¿No? De... De... La fron... Vivir en la frontera... Es... Muy distinto a vivir... En otras partes de México... Yo... Como soy de Culiacán... Puedo... Distinguir... Ciertas... Eh... Diferencias... ¿No? De como... Como lo que es vivir aquí... Lo que es vivir allá... Eh... No he vivido en Ciudad de México... Pero... Pero no me gustaría... Por ejemplo... Vivir allá... Me gusta mucho Tijuana... Y... Todos me preguntan... ¿Por qué te gusta Tijuana? De Montes... No sé... O sea... La neta... Tijuana... Desde que llegas... Siente... Te sientes recibido... Ah-hm... Y eso creo que... Es muy... Este... Creo que es muy... Es una ciudad muy bondadosa... Si quieres venir a trabajar... Eh... En fin... Eh... Pues muchas gracias por estar aquí... Y... Ahora es el tiempo... Nos vemos... Nos vemos a la próxima... Claro... Peace... Peace, yo...